Tiene miedo que entre por la ventana. Y está bueno que lo repita o que lo cuente a la gente grande, que por ahí no termina de entender. Chocha. Chocha, es así la historia. No tiene patas, no tiene alas, no vuela, no va a entrar por la ventana. Vos lo vas a ir a buscar. Y no es que vuela a un horario determinado o está en un horario determinado, como me preguntaron en las redes hace poco, en Instagram me dijeron. Y sale cuando está. O sea, indudablemente no era una broma, es real. Sí, sí, sí. Pero no vuela, no sale, no anda, hay que tenerlo claro y vos lo vas a ir a buscar. Así que si nosotros tenemos todos los cuidados, no vamos a tener problemas. Claro, o te lo lleva alguien. Cuando entra en su casa, pero con las ventanas abiertas. Hay que ventilar las casas. Sí, es importante la ventilación, airear los espacios. Fíjate esto, la muestra de ayer, bajamos un 3% con el día de ayer y con 163 casos que hemos tenido el día de ayer. Está bastante bien, o sea, estamos bien. Podríamos estar un poco mejor, sí. ¿Por qué? Porque de acá al domingo... Lo ideal que sería 100 casos. Lo ideal sería esto, que te voy a mostrar ahora. Fíjate, hoy es el 7 de mayo, hicimos 163 y tendríamos que tener 140. Mañana sábado... Deberíamos tener 120 y así. El domingo 124 y el lunes 127. Eso sería lo ideal. Para que tengamos una duplicación de la cantidad de casos de 25 días. O sea, hoy a la noche tendríamos que escuchar en el informe nocturno que son 120 los contagios. Para abajo. Exactamente. Y que se duplican cada 25 días, que es el número... ¿Qué significa esto? Para que nosotros dentro de 25 días tengamos 10.000 casos, tenemos que tener esas cifras. Perfecto. Y va a depender mucho de nosotros y de lo que hagamos durante los próximos días. Que eso es muy importante que lo tengamos presente entre los próximos días. Y esta es la cifra que evaluó el gobierno para seguir ampliando o restringiendo más la cuarentena. Exactamente, sí. Pero, como incluso lo hizo en declaraciones públicas...